Música Con mucho cariño te voy a dedicar, que se me van a regalar lo de Dios Música Linda muchachita de mucha hermosura La gente en Coquina, un grande y chaguar Llena de esperanza e inteligencia con mucho futuro regalo de Dios Música La aceite abrigado, la acción de deje Razón de mi vida, ningún deja es Si a suerte voy con A esta manteja que se acupiste el regalo de Dios Música Música Córdoba de mí, a locura queita Y por allá lleva mi tatuña Con sus lindos ojos, ella me ilumina Es la princesa y la regalo de Dios Música Música Música